NAPOLEON TOTAL WORLD Se enfrentarán a una difícil tarea, la conquista de Egipto y la marcha hacia la India. Una vez allí unirán fuerzas con el sultán Tipu, el tigre de Misore, y expulsarán a los odiados ingleses hasta el mar. Tal es la grandiosidad del plan I, con el general Napoleón Bonaparte, disponen de un comandante igualmente grandioso para llevarlo a cabo. Sin embargo, antes de poder lograrlo hay otros obstáculos más inmediatos. Egipto está gobernado por los mamelucos, que son supuestamente leales siervos del Imperio Otomano. En el ardiente calor del desierto, los franceses deben marchar sobre Alejandría y acabar con su poder antes de aspirar a nada más. Pero aquí, en esta tierra de antiguos secretos, se puede ganar mucha gloria. Gloria suficiente para Francia y quizá incluso gloria suficiente para el general Bonaparte. Comenzamos. Sus navíos estrangulaban nuestro comercio. Mientras Gran Bretaña se enriquecía, Francia sufría. En el calor del verano, Napoleón llegó a Egipto. Ahora a Oriente, y sus riquezas serían nuestros. Egipto. Las arenas susurraban historias de antiguas victorias y glorias. Aquí, Napoleón sintió la historia de cuarenta siglos sobre sus hombros. Lo que he logrado hasta ahora no es nada, dijo. Pero el desierto es duro, implacable. El valor no basta para mantenerse con vida. Tras arrebatar Alejandría a los mamelucos, Francia debe centrar su atención inmediata en el líder mameluco, Murad Bey, que reagrupará sus tropas en el Cairo. Acabar con él es fundamental para lograr la victoria en Egipto. Es muy probable que el Imperio Otomano se dé cuenta pronto de tus intenciones y ponga en marcha sus ejércitos hacia el sur, a su territorio egipcio. Los fuertes de Aris, Jaffa y Acre son las principales fortalezas de su ruta. Así que, para lograr demorar su avance, debes conquistarlos todos. Aunque la presencia militar otomana no es especialmente fuerte en el Levante, mantente en guardia, pues seguro que la sublime puerta enviará refuerzos desde Anatolia y Grecia. Estas tropas de élite han recibido formación en el estilo bélico europeo y se conocen con el nombre de Nisam Aysedid. Para colmo de males, los británicos han enviado a uno de sus almirantes más dotados, Horatio Nelson, al Mediterráneo Oriental para bloquear tus vías de escape. No podrás recibir suministros ni refuerzos franceses, mientras la base naval británica de Chipre se mantenga activa. Y recuerda que tus enemigos no solo pueden atacarte por tierra, sino también por mar. Asegúrate de que todos tus pueblos y ciudades recién adquiridos estén bien defendidos, para no tener sorpresas desagradables que frenen el avance francés en la región. Muy bien, misión asignada. Acaba con la resistencia mameluca. Conquista ciudad, el Cairo. Aunque se supone que son simples administradores del imperio otomano, estos antiguos soldados esclavos son, a efectos prácticos, quienes dirigen Egipto. Hemos acudido aquí con el pretexto de liberar a Egipto de su dominio. Aunque no engañamos mucho tiempo a los otomanos, dominar el espíritu luchador de los mamelucos sigue siendo nuestra mayor prioridad. Si tomamos el Cairo, su ejército debería quedar reducido a un simple incordio y Egipto será, al fin, nuestro. Recompensa 2000 de tesoro. Muy bien, así será. Por lo pronto no tenemos flota. Tenemos una tarazana con posibilidad de reclutar corbetas, bergantines y balandros de guerra. No es lo que se dice mucha cosa, que digamos. Tenemos a Napoleón. Yo diría que Damanhur debería ser nuestro primer objetivo antes de llegar al Cairo, que está bastante lejos, y después ya iremos hacia el Cairo con un ejército y quizás el otro hacia la ciudad de Mahala. Por aquí que tenemos, en la ciudad de Alejandría, podemos reclutar Chessé Seval, caballería endromedario, fusileros de línea, infantería de línea, pero de corte árabe, por decirlo de alguna manera. Estas tropas armadas con mosquete usan salvas coordinadas para eliminar al enemigo, su disciplina les permite soportar cualquier contraataque. Vale. Diferencias, 6-8-6. 6-8-6. Vale. Es exactamente lo mismo, simplemente, pues que son estéticamente como más... diferentes. Incluso un poquito más baratos. Tenemos la milicia y tenemos los beduinos libios. Esta milicia es una fuerza de guarnición ideal y puede ayudar a mantener el orden público en regiones desérticas, pero para poco más vale por lo que estamos viendo. Bien. Gentilhombre. Los gentilhombres son tus principales pensadores. Puedes asignarles la tarea de conseguir mejora para construir y mantener una armada... Tía, te me callas, por favor. No digo que no me des consejos, pero te me callas. Explotación forestal, gastando un poquito de dinero, vamos allá, sobre todo para producir en el futuro. Este ejército es que es muy pequeño. A ver, que aquí no hay nadie, pero... Vamos a juntarlo aquí. Con este otro... Darán más números. Vamos a reclutar algunas tropas más, sobre todo dromedarios de estos, que me hacen gracia. Y que tengo un máximo de dos. Efectivamente. Y uno de estos. No, milicia no. De línea. Y Napoleón, que avance aquí. Vale, no llegamos en este primer turno. No pasa nada. Pasamos. Auxiliar, Napoleón Bonaparte. Aerostata. El globo de observación ofrece una vista completa de las unidades enemigas y su despliegue. Hay riesgo en los aires, pero... ¿Acaso no hay también gloria, honor, curiosidad científica y una estupenda vista del enemigo? Genial. Pues vamos a librar nuestra primera batalla. Que no se nos olvide lo que decía la Auxiliar, que tenemos que investigar cosas. Batalla de Damanhur, 1798. Napoleón Bonaparte contra Babur Hussaini. Muy bien. Tenemos primer regimiento de artillería de 6 libras, segundo de artillería de 6 libras y tercero de artillería de 6 libras. Por variar un poco. Vamos a desplegar las baterías de 6 libras por aquí. Mejor por aquí. Ya desplegadas. Tenemos granaderos. Bien. Estupendo. Vamos a desplegarlos por un flanco. Con 3 regimientos de la infantería de línea por el otro flanco. Los Chessers. Vamos a desplegarlos por un flanco para disparar a distancia y poder rodear. La caballería de dragones por aquí también. Y nuestro querido general Napoleón por aquí. Vale. Comenzamos. Que empiecen a abrir fuego esas dotaciones de artillería. Vosotros id abriéndoos por el flanco. Por el momento no me interesa ese comportamiento de infantería ligera. Por ahora. Y las baterías están llegando o no. Civiles armados. Civiles armados. Pero armados con qué. Con espadas. Bien. Más fácil para nosotros. Más civiles armados. Y parece que el grueso de su ejército está en este flanco. Sobre todo porque tienen artillería de 9 libras. Señores. Corriendo. Lo que es que parece que se están estrellando todos sus cañonazos. Igual que los míos. En esta... pequeña colina. No es que tan pronto sobrepasen la colina. Les vamos a dar cera. Civiles con fusiles de chispa. Esa bala pasó. Pero bueno. No llego muy lejos por suerte. Adiós. Sois idiotas. Si la ruta que os di es por detrás. ¿Por qué creéis que es? Como idea. Si os digo que corráis por aquí seis jinetes que han muerto por la estupidez de alguien. Generar enemigo muerto. Pues vale. ¿Quién era? Unos mamelucos. También de caballería. Muy bien. Avanzad. Esos no van a aguantar mucho. Vosotros aguantad también hasta aquí. Vosotros avanzad y cerrad las líneas. Acribilladlos. Avanzamos. Vamos a perseguir a esos cañones. Tenemos que conseguir por un lado que esta infantería no vuelva. Y por otro lado eliminar esos cañones. Tenemos que ganarles el flanco. todo lo posible. Venga. Movimiento. Carrera. La cargaza aquí. Esos mamelucos aún siguen vivos. No sé cómo pero aún siguen vivos. Vale. Van a caballo. Ya que los camellos tienen ventaja contra los caballos. El general enemigo está muerto. Ese combate no nos interesa. No sé si hasta qué punto estoy sacrificando a toda mi caballería. Vamos a avanzar a la infantería de línea. Bueno, está disparando. Realmente nos interesa que disparen. Estos en cambio. Bueno, estos también. Vosotros dos daos la vuelta aquí. Vosotros junto con estés de aquí avanzad por aquí. Vale. Estamos enfrentándonos a esos mamelucos. Adelante. Cargad contra esos fusiles de chispa. Eliminadlos que huyan. Perfecto. Han huido. A por los mamelucos. Son unidades muy muy de milicia. Incluso incluso el concepto de milicia les queda grande. Daos la vuelta y disparad por ahí. ¿Cómo vamos contra los mamelucos? Poco a poco. Van cayendo. Van cayendo. Es verdad que mis dragones también van cayendo. Lo cual no mola. Rápido. Vamos. Salid de ahí. No cargamos frontalmente nunca. Aprovechamos que miran para otro lado. Cargamos. Ahora quedan disparado. Adiós. Llegaron a disparar otra vez. Bueno. Perdimos solo tres jinetes y nos hemos ventilado esa artillería de nueve libras. Vosotros dos avanzad por aquí. Vosotros avanzad hacia el frente. Necesitamos tropas aquí. 29 contra 23. 28 Tenemos las de perder. Avanzad. Aún quedan tropas. Se están retirando ya. Avanzad por la ciudad. Venga. Que estoy perdiendo yo muchos más hombres que ellos. Interceptad ese ejército. Interceptad este ejército. Abre fuego ahí. Vale. Los mamelucos se retiran. Con 21 unidades. El hecho de que su general esté muerto está siendo clave. Cargad de frente. Adelante. A la carga. A la carga. Huyen del todo. Vamos a presenciar la carga de nuestra infantería de línea contra esa leva campesina. Y ya caen automáticamente. No tienen nada que hacer contra mis hombres. Huyen despavoridos y la victoria es francesa. Vamos a finalizar la batalla. Victoria heroica. Y ahí lo hemos tenido. Es verdad que hemos tenido 75 bajas. La mayoría en estos dragones y la infantería en línea es la que más sufrió. Sobre todo este grupo. Era 160 en total. Aquí perdimos uno. Aquí tres. Bueno. Un poco repartidas. Ocupamos pacíficamente. Y la ciudad es nuestra. Lo primero que vamos a hacer es ver qué opciones tenemos. Magistrado. Esto nos daría más 10% de la bonificación de la tasa impositiva. Más capacidad de reclutamiento y más represión a la ciudad. Esto es útil. Vamos a construirlo. En cuanto a la escuela de poesía nos daría felicidad, riqueza a la ciudad de la región, de las ciudades en la región. Vale. Y capacidad de reclutamiento también más uno y mejora el prestigio nacional. Esto es útil. Pero vamos a ver qué más opciones tenemos. El campamento del ejército o la fundición de cañones. En Alejandría ¿qué tenemos? El campamento del ejército. Y podríamos ir a por otro teatro y crear los cañones aquí. Al fin y al cabo estas dos ciudades están bastante cerca. Bueno, bastante cerca con el puentecito este del fondo. Realmente cerca tampoco es que estén. y solo tenemos un hueco. Desbloqueé el reclutamiento de prácticamente todo. Ahora mismo podemos reclutar milicia. No, nos hace falta el campamento del ejército. Y aquí en lugar del teatro que ya tenemos uno ahí adelante ponemos una fundición de cañones. Y mejoramos también el magistrado y el cuartel este mejorarlo nos daría el reclutamiento de los chasers que puede ser útil tenerlos. Vamos allá. Nos hemos quedado prácticamente sin dinero. Y veamos. Gobierno. No tenemos acceso a tecnologías. Explorador de edificios, listas, objetivos. Pues no. No tenemos acceso a tecnologías. Muy bien. Entiendo que no tenemos acceso a tecnologías porque no tenemos ni una sola universidad. Vamos a construir las granjas. Tenemos que conseguir esta ciudad de Damietra. ¿Cómo se llama? Damieta. Para tener acceso a una universidad. Eso. O venir aquí para mover a tu gentil hombre. Haz clic de... Venir aquí y robar tecnologías. Ah, no la tienen ni construida. Qué cabrones. A ver qué robamos ahí si no hay universidad. Tú, acércate al Cairo e infíltrate. Misión cumplida. Genial. Ahora podemos ver todo lo que tienen. Oficina de impuestos. Fundición de cañones. Vale. No están reclutando nada. Mamelucos. Artillería de 9 libras. Ázaros. O sea, irregulares. Leva campesina y más leva campesina. Bien. El ejército de Napoleón debería ser capaz de imponerse con contundencia en el Cairo. Centro intelectual. Vale. Aquí tenemos una facultad. Así que si el Cairo cae podremos acceder a tecnologías. Tú. Inútil. Te quiero en el Cairo. No hay. Por aquí vamos a desviar algunas de estas tropas al ejército de Napoleón. Vamos a enviarle también alguna infantería de línea más. Buena falta nos van a hacer. Completar un poquito este ejército. Y por aquí podemos seguir reclutando. Bueno, ya estamos de hecho reclutando algunas unidades más. Objetivos. Tenemos que conquistar el Cairo. Y como gobierno estamos produciendo o palmando dinero. Estamos ahora mismo. Bueno, este turno no es relevante porque hemos gastado muchísimo. Pero bueno, pagos del ejército 3.000, ingresos de impuestos 2.300 y otros más 3.000. Bueno, a mí mientras me den esos 3.000 por lo pronto vamos a finalizar el turno. Misión asignada. La amenaza británica. Conquista Nicosia. O sea, Chipre. Mongeneral, a causa del control británico de Chipre y las aguas que la rodean no podemos traer tropas bien preparadas desde Francia. Sabemos que los traicioneros otomanos han dejado a los británicos usar la isla de Chipre como base de operaciones. Si logramos conquistar la isla quizás podamos hacer llegar suministros. Se trata de una tarea sumamente peligrosa. Quizás nos traigan más cuenta a afianzar nuestra posición en Egipto en tierra firme, pero si te sientes especialmente osado es una opción viable. No obstante, ten cuidado ya que los mares son el terreno favorito de nuestro enemigo y la flota y la flota de ese destacable Nelson aún patrulla estas aguas. Concede una unidad de fusileros de línea. Tenemos más 4.000 de tesoros y conquistamos Chipre, así que lo haremos. Pero bueno, cada cosa a su debido momento. Por lo pronto toca pasar turno, no, toca meter estos ejércitos aquí, todos ellos, y mover a Napoleón y a sus tropas hacia el Cairo. Esto se queda con un orden público tirando para muy negativo. ¿Cómo de negativo? Tengo que eximir de impuestos o no hace falta. Menos 5. Si eximimos se queda en menos 1. Pero nuestros ingresos bajan, bueno, poco a poco. Cada cosa a su tiempo. Vamos a meter dos de estas unidades de beduinos para reprimir a la ejercia de represión sobre la población. Y vamos a poner más infantería de línea. Ampliemos ese ejército que va a tener que marchar por esta zona de aquí. Tú, ¿han construido ya la facultad? No. ¿Qué van a construir? Centro industrial. En guerra. A ver, es que el Cairo va a ser nuestro dentro de muy poco. Tampoco nos interesa mucho. Beduinos en guerra. Beduinos en guerra. Me interesaría conquistar todo esto, pero es que estas tierras están lejísimos. Ya veremos hasta qué punto nos interesa. Por lo pronto vente por aquí a explorar. Y vente a... ¿Dónde hay una universidad? Centro comercial. Imperitumacidad. Centro industrial. Necesitamos un centro intelectual. Granja. Da igual, ya lo encontraremos. Por lo pronto, el Cairo tiene que ser nuestra. Tenemos un ejército muy grande en comparación con el que nos vamos a encontrar dentro y tenemos que acordar de sacar al espía antes de que se nos muera. Por aquí todo va creciendo poco a poco, incluida la escuela de poesía que nos dará un poco de orden público. Confirmemos que vamos a quedar en positivo. Vamos a ganar muy poquito dinero pero algo de dinero vamos a ganar. Mientras tengamos estos otros más 3.000 la cosa marcha. Trabajadores en huelga. Lo sé. Pero bueno, ya está todo en positivo gracias a la presión y de hecho ya podemos quitar esa exención de impuestos y conseguir un poquito más de dinero. Napoleón que avance sobre el Cairo y tenemos por delante otra batalla bastante interesante. Además, este ejército se nos escapa. Tendremos que ver qué hacer con él. Vamos a liberar la batalla imponernos ante nuestros enemigos y conquistar la ciudad de El Cairo. Muy bien. Veamos dónde se han desplegado. ¿Dónde está la artillería enemiga? En este flanco, ¿no? Efectivamente. Pues a ese flanco vamos a tener que disparar. Vamos a desplegar todos nuestros cañones por aquí. Mi caballería vamos a desplegarla justamente en el flanco opuesto para que no haya problemas si no nos los maten a todos. Además, no quiero perder más dragones. Vamos a enviar a Napoleón también con la caballería. Los granaderos van a avanzar por este flanco junto con dos unidades de infantería de línea. El resto de la infantería de línea y los tiradores esta infantería ligera van a avanzar o se van a quedar por aquí protegiendo estos cañones. Bien. Comenzamos el despliegue y adelante. las baterías ya abren fuego. Yo espero que el hecho de tener el triple de baterías que él termine dándonos la ventaja y eliminar esos cañones a disparos y no perder yo los míos. Tenéis alcance más que de sobra abrid fuego aquí. Por favor. Yo cuento con que el hecho de que sean infanterías ligeras nos dé la ventaja. Que mis unidades puedan imponerse a pesar de estar en una clara inferioridad numérica. Para frenar sus mamelucos vamos a utilizar a nuestra caballería de Chesers a Chabal. Qué mal pronuncio el francés de verdad. Vamos a avanzar con los granaderos por una zona mientras la infantería línea contiene. Nuestras dotaciones siguen abriendo fuego como van las suyas enteras. Y en serio nos han cargado por el medio y medio y aquí nadie se ha enterado. Adelante. Y encima estoy utilizando infantería ligera tampoco es que sea mi mejor momento. No, raro me parecería lo contrario. Hemos perdido una dotación entera. Con una carga frontal que eso no debería haber llegado jamás. Adelante. Adelante. Hemos perdido dos dotaciones de artillería mientras el enemigo solo ha perdido una unidad de mamelucos. Eso ha salido carísimo. Ya me enteré. Vosotros tres reformaos que se nos viene una gorda encima después de el último desastre. abrid fuego contra lo que tengáis delante me da igual lo que sea pasad a metralla si hace falta reformad las líneas por aquí en el norte vamos a ir avanzando y vamos a por su artillería nuestra caballería que se retire de aquí de inmediato no tiene sentido que luchemos aquí y eso que vienen los civiles armados que una carga de caballería podría destrozarlos vamos a hacerlo pero con los dragones no con el general el general tiene que salir de aquí ya encargados de ellos las dotaciones que me quedan estos se han vuelto vale pues recuperad las dotaciones aunque sea una o dos las que sean hay que recuperarlas estos civiles armados han cargado devolvedles el golpe de hecho Napoleón no andas por aquí pues si no andas por ahí te quiero ahí bien nuestra caballería aquí ha vencido retroceded vosotros avanzad han dado la vuelta todo su ejército para intentar frenar a mis jinetes que mágicamente van a cazar a sus cañones igual que ellos hicieron con los míos y no tienen unidades cerca para frenarme igual que no las tenía yo sin sus cañones la batalla será nuestra avanzamos estas unidades que se muevan ya para aquí estas dos que hagan lo propio para aquí no cuento con que ninguna de estas vuelva por si acaso los dragones que terminen de expulsaros del mapa y mi caballería que se posicione por aquí y que dispare contra esas baterías ahí estamos esa primera salva por la espalda oh dios que ahora no nos mata la suya nos mata la nuestra disparándonos por la espalda o por la espalda no disparando de frente disparad yo que sé aquí mismo al general eso no nos va a venir mal venga se quedaron sin dotaciones marchémonos de aquí dirección a nuestras tropas pero disparad munición de verdad reformamos las líneas que no puedan disparar a Napoleón venga los hemos cazado ahí si ya no se van termina de matarlos y eso avanzamos hasta aquí vosotros avanzad hasta aquí y moviendo el culo nuestro planteamiento se basa en que mis tropas son mejores nada más hasta aquí estamos creo que planteando bastante bien la batalla civiles armados una carga frontal debería ser suficiente para eliminarlos granaderos cargad granaderos cargad eso me va a doler ha muerto muchos en la carga y aquí cargamos también perfecto cargad aquí vamos a lanzar las cargas contra los enemigos vosotros moveos ya y vosotros avanzad buen trabajo dejad de disparar contra mis jinetes que sois idiotas madre mía lo que no me mata en el enemigo lo mato yo preparados para repeler el fuego o para devolver el fuego cargad aquí bien les estamos pillando en el fuego cruzado les tenemos completamente rodeados avanzamos cargad adelante los hombres están fatigados señor estoy de acuerdo tan pronto ganemos descansan les doy el día libre posicionados y disparad contra esos mamelucos se han ido de rango no no se han ido y han caído unos cuantos la verdad adelante aquí hemos ganado también adelante les estamos disparando por todos los lados al mismo tiempo moveos un pasito hacia adelante hacia adelante hacia adelante terminemos de encerrar al enemigo aquí estáis disparando única y exclusivamente a gente que está huyendo adelante moveos acabad con esos mamelucos con toda esa caballería bien tenemos varias unidades disparando no saben ya a quien atacar están completamente rodeados y están completamente muertos la batalla ha sido un éxito a pesar de todas las bajas en la artillería que tuvimos eso ha sido el pequeño gran fracaso que hemos tenido en esta batalla salvo ese detalle hemos hecho un buen planteamiento asfixiando al enemigo desde varios frentes y llevándonos la victoria pues gracias al cielo no hemos perdido ninguna de las dotaciones hemos perdido bajas pero no hemos perdido ninguna de las dotaciones y nos llevamos la victoria con 400 bajas frente a las 2500 que le hemos infligido al enemigo ya estaba enterado el Cairo la segunda ciudad más grande del imperio otomano hogar de algunos de los mayores eruditos del islam su universidad de al azar es tan famosa en oriente como la universidad de parís lo es en francia es todo un logro conquistar una ciudad con tanta historia e importancia saborealo lo haremos ocupamos pacíficamente región tomada informe de construcción hemos construido las granjas y la explotación forestal muy bien tenemos que reparar la fundición de cañones lo haremos vamos a construir el campamento del ejército y vamos a construir el teatro me encantan las ciudades que podemos construir todo y el magistrado también para tener un poquito más de represión aquí qué tipo de tropas tenemos poca cosa pero bueno tenemos aquí un ejército relativamente cerca así que no hay fallo además que no tenemos dinero para reclutar en el siguiente turno tendremos 3600 vamos a ganar bastante gracias a la incorporación del Cairo como nueva ciudad y tenemos ya investigación y tecnologías para desarrollar bien primero que tenemos la deuda nacional menos 5% al coste de mantenimiento de todas las unidades del ejército y más 5% por turno a la riqueza de las ciudades en todas las regiones creo que empezar por aquí estaría muy bien la deuda nacional aumenta el crecimiento de riqueza y reduce el coste de mantenimiento de unidades el reclutamiento forzoso que es otra de las opciones nos quita felicidad eso es malo al menos ahora mismo y aumenta los espacios de reclutamiento en más uno ñe por aquí la formación en rombo activa la formación en diamante para la caballería sustituye la formación en cuña tampoco es que vaya a marcar demasiado la diferencia está bien pero tampoco es imprescindible y aquí activa la instrucción de disparar y avanzar para la infantería de línea esto es útil por ejemplo pero yo creo que la deuda nacional es más útil si cabe todo lo que sea ganar dinero al final merece la pena porque tienes más números en la batalla y si tienes más números al final da igual que tus hombres sean mejores que peores si tienes 2000 a 1 en números vamos a pasar turno no me acuerdo donde envía este tío podríamos enviarlo a Gran Bretaña misión asignada la ofensiva otomana conquista la ciudad de Jaffa hemos expulsado a los mamelucos de El Cairo mon general pero por desgracia no podemos descansar nuestros agentes dicen que el sultán otomano ha enviado más tropas de élite hacia el sur y un gran contingente de soldados turcos aguardan para encontrarnos en rodas debemos avanzar hacia el oeste hacia Siria para frenar el avance otomano Jaffa como una de sus principales puertos será un buen primer objetivo antes de emprenderla contra Acre su valor militar además de su valor como rico centro de comercio convierte Jaffa en un objetivo muy apetecible ganamos mil de dinero como completando esa misión y será nuestro siguiente paso pero hasta llegar a Jaffa que está por aquí todavía nos queda muchas cosas que conquistar entre ellas eliminar a estos mamelucos del mapa así que nuestro siguiente paso sería acabar con este ejército y avanzar sobre Zagazi y desde el norte con este ejército que hemos ampliado recientemente tan pronto tengamos algunas dotaciones avanzaremos por aquí sobre estas ciudades vamos a reclutar más infantería de línea quiero que sean que sea el grueso de mi ejército y vamos a poner carreteras para mejorar los desplazamientos por la zona en el Cairo ya las tenemos muy bien pues puesto que no nos queda más dinero y estamos ya investigando una tecnología pasemos turno nos está sirviendo de ojos este gentil hombre ahora lo vamos a enviar a la universidad para acortar un poquito hemos explorado lo suficiente vamos a enviar la universidad que ya tenemos para mejorarla universidad clásica es cara pero mejora la investigación de la facción puntos por turno uno felicidad menos dos a la felicidad genera gentil hombres probabilidad de generar un gentil hombre y realiza investigación tecnológica puntos por turno veinte o sea investigaríamos más rápido a favor o en contra de un poquito de orden público bueno creo que la cosa puede salir bien tenemos que convertir esto a nuestra religión poco a poco podríamos quedarnos un turno cuántos velocidad de reabastecimiento lenta ¿por qué? porque todavía no tenemos el campamento del ejército obviamente reclutamiento un turno más pasamos deberíamos preparar un ejército rebelión esto no me lo esperaba en Callluvia ¿dónde es eso? en el Cairo pues vale sin problemas aplastamos la rebelión y se acaba la tontería tiene un ejército bastante fuerte aquí ya nos vamos a enfrentar a un ejército de verdad no a los a las guarniciones que tenían estos mamelucos tres unidades bastante veteranas de mamelucos dos baterías de nueve libras varias unidades de irregulares va a ser una batalla bastante más complicada de lo que hemos tenido hasta ahora pero yo creo que podemos imponernos con contundencia bien volvemos a luchar en el desierto y parece que sus mamelucos van a avanzar por aquí pues no vamos a cometer los mismos errores varias veces vamos a desplegar todas nuestras dotaciones por aquí bien protegidas eso sí y vamos a fulminar a toda su caballería de frente sin complicarnos lo más mínimo la caballería en el otro flanco estos son cañones sí vale pues entonces vamos a desplegar todo en el mismo flanco pero mucho más atrás la caballería la quiero atrás de todo que pueda maniobrar y que sus cañones no me alcancen granaderos por aquí infantería de línea por aquí vosotros dos por aquí vosotros por aquí en comportamiento de infantería ligera bien adelante fuego contra los mamelucos ¿cuántos han muerto? el general enemigo ha muerto acabad con ellos contra los que están cargando eso va a doler pero no tanto como les va a doler mi carga fuego las baterías replegados por ahí pasamos a fuego de metralla listos se retiran buen trabajo seguid disparándoles haced que no vuelvan quitarles las ganas de luchar vosotros avanzad hacia aquí arriba coged esas posiciones elevadas vosotros colocaos por aquí y la infantería de línea que avance por aquí vamos a avanzar hacia su ejército mientras dejamos algunas unidades en retaguardia para cazar a sus cañones de hecho vamos a avanzar con estas dos por este flanco ven impactad alguna porfa por mi todo dios avanzando despacito de verdad queréis mover el culo bien la caballería avanza bueno les hemos roto un cañón bien algo es algo avanzamos aunque sea cuesta arriba disparad cuadrados cuadrados tardad un poquito más lo han formado bien a tiempo eliminad esos mamelucos además es su general con esa unidad completamente eliminada la moral les caerá bien deshacemos los cuadrados y avanzamos deshacemos los cuadrados y avanzamos que a tiempo vosotros avanzad hay unos cañones que eliminar mis baterías que disparen hacia aquí hacia esos ázaros cambiamos la perspectiva del disparo estos cañones están muertos lo sepan ellos o no de hecho estaban tan mal colocados que la mayoría de los disparos los impactaron en tierra avanzamos 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 y de hecho los que hemos dejado atrás ahora mismo es un buen momento como otro cualquiera para avanzar también bien esos cañones han caído que les queda otras dotaciones más mamelucos y ázaros acabamos con ellos tenemos más números que ellos y encima están recibiendo fuego de artillería constante que eso les baja muchísimo la moral vosotros no os separéis tanto de los granaderos los granaderos que ocupen este flanco ya que son los que pueden formar en cuadrado la infantería de línea que siga avanzando la caballería que se mueva vamos hacia la retaguardia enemiga adelante vosotros dos formad ahí preparados para eliminar esos mamelucos vosotros por aquí abajo si cargan formamos en cuadrado rápido los eliminamos formación en cuadrado vosotros disparad ahí por ahora formación en cuadrado vosotros retiraos 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 bien no tiene nada que hacer contra mis granaderos y menos con los granaderos en formación en cuadrado ahora que se han ido vamos a intentar ganar la retaguardia de esos cañones la infantería de línea tenemos que conseguir tomar esta colina a cualquier precio rompemos el cuadrado y nos movemos y vosotros lo mismo donde están los otros dos con calma nos mandamos un paseo por el desierto lo normal cargamos por la retaguardia de esos cañones los míos que dejen de disparar ya esto lo vamos a ganar con la infantería otros que avanzan despacito caminando cargad cargad adelante les vamos a aparecer por la espalda hemos perdido unos cuantos cañones supongo que llegarían a disparar contra los que tenían cerca o me dispararon estos ázaros no lo sé vamos a dividir a nuestras fuerzas aseguraos de que se largan vosotros avanzad por aquí cargad por aquí a la carga a la carga matadlos y terminemos esta batalla la victoria es totalmente nuestra venga que les queda efectivamente no les queda nada victoria heroica nos hemos vuelto a imponer a esta rebelión en este caso y la ciudad del Cairo sigue siendo nuestra 188 bajas frente a las casi 800 del enemigo la rebelión de el Cairo la rebelión ha sido sofocada y los líderes ejecutados públicamente sus propiedades han sido confiscadas y todos los ciudadanos de el Cairo tienen orden de pagar una cifra como multa aunque esto nos permite llenar nuestras arcas también sirve para recordarnos que hay que estar atentos para que no se vuelva a producir una nueva insurrección muy bien tenemos otra rebelión no ya está era la de antes Napoleón que vuelva el Cairo si no tendríamos mucho destrozo y hay unidades que producimos bien y otras que no producimos tan bien por ejemplo estos granaderos no se reponen tan rápido necesitaríamos mejorar todavía más el cuartel que es lo que vamos a hacer vamos a lanzar nuestras ofensivas todas desde el Cairo quiero tener un cuartel fuerte por aquí vamos a compensar eso la fábrica de artillería nos desbloquea la artillería de 8 libras y la artillería montada de 6 libras no está mal vamos a darle en cuanto a esto ingresos 3.000 vale incluso sin estos 3.000 de extra seguiríamos produciendo más de lo que gastamos y este ejército ya está completo no no faltan los dos cañones pues pasamos turno para conseguirlos tenemos informe de reclutamiento y de construcción que hemos construido la escuela de poesía vale en esta ciudad para aquí nos falta la enseñanza pública para seguir mejorando esto para el cuartel no me interesa aquí el cuartel tanto como me puede interesar por ejemplo aquí necesitamos la movilización general para la escuela de instrucción de nivel máximo que nos desbloquearía los granaderos y los dragones que son las unidades que nos quedaban por ver bien y esta tecnología la movilización general cuando todos los países excepto uno conocen una nueva tecnología o idea se convierte en algo de dominio público un país retrasado terminará por averiguar lo que todo el mundo ya conoce aunque podría ser demasiado tarde para aprovecharse del conocimiento ya para la movilización general necesitamos el censo nacional o sea necesitaríamos un cuartel que ya lo tenemos y la tecnología anterior del reclutamiento forzoso no censo nacional es decir necesitamos no solo la anterior sino también la del censo nacional vale reduce los costes administrativos y más dos a la bonificación de la tasa impositiva global será lo siguiente que vamos a investigar casi seguro después de la deuda nacional al censo nacional después al reclutamiento forzoso y después a la movilización general pero ya con el tiempo ahora mismo como Napoleón tiene granaderos intentemos no perderlos y con eso debería ser suficiente este ejército esto es un centro intelectual no nos interesa vamos a por la ciudad costera tenemos dos generales en este caso caballería de dromedarios no tienen buenas defensas esa ciudad al ser nuestra ciudad principal debería tener un orden público positivo efectivamente y Napoleón que me gustaría que salieras de esta ciudad esta es la facultad no estas son unas granjas vamos a mejorarlas para conseguir más riqueza tú entra ahí a ver si conseguimos bajar un turno o lo que sea pues sí de 4 a 3 bien y por aquí podríamos atacar este oasis quedárnoslo llegaríamos en un solo turno pero desprotegeríamos el Cairo aunque realmente no pasa nada por desprotegerlo mientras sea así llegando a un turno claro esto es lo que no puede ser a ver lo primero infraestructuras para que esto no se vuelva a repetir y vamos a poner aunque sean milicias 4 unidades de milicia que después se juntarán con Napoleón y ya está pasamos turno intentan recuperar el Cairo no de hecho abandonan esta ciudad perfecto pues mira un regalo que nos hacen contra estos civiles armados vamos a autorresolverlo ocupamos pacíficamente y tenemos una nueva ciudad que nos reporta nuevos beneficios aunque en este caso parece que más bien son pocos básicamente porque solo es un edificio militar que encima está roto vale con esto tengo acceso a más camellos no sigo teniendo un máximo de 2 una tragedia la verdad vamos por el norte a avanzar sobre Damieta que no hay nadie que nos espere autorresolvemos también esta batalla ocupamos pacíficamente y tenemos 2 nuevas ciudades y además esta es grande mejoramos el magistrado vamos a poner el campamento del ejército prefiero no que los cañones si hace falta los recluto en una sola zona pero que lo demás sea fuerte mejoramos esto tenemos muchas mejoras aquí está el gran ejército enemigo en Majala tenemos que tener mucho cuidado aunque yo espero que mi ejército pueda imponerse vamos a coger al espía que tenemos por aquí y lo vamos a enviar aquí infíltrate por ahora ya veremos que hacemos en el siguiente turno si nos cargamos a alguien o no agente detectado pero no lo asesinaron bien vale podríamos salir y luchar contra este ejército son levas no tienen nada con que defenderse prácticamente esto es una ciudad pues no hay mucho que pensarse auto resolvemos nos quedamos con una nueva ciudad estupendo y esta tiene magistrado de hecho es que aquí me interesa más el magistrado casi que el cuartel aunque me voy a quedar con el cuartel por si acaso que por aquí hay muchas extensiones de tierra y puede ser peligroso aquí lo más probable es que tengamos rebelión vamos a intentar evitarla con la exención de impuestos vamos a tener unos buenos ingresos no cabe la menor duda pasamos turno bien trabajadores en huelga lo supuse no esperaba no esperaba lo contrario a pesar de todo ahora mismo la cosa mejora poco a poco vamos a volver a esta ciudad si eximimos de impuestos aquí es más fácil que al tener el magistrado no tengamos esos problemas de orden público vamos a quitarles la exención aquí de hecho esto ya está muy en positivo por la presencia militar obviamente pero está en positivo igual que el Cairo son unas milicias pero al final merecen la pena por aquí avanzamos aquí nos olvidamos de esa ciudad por ahora y vamos a tener por aquí una batalla en la mar de interesante que lucharemos en el siguiente episodio no quiero que este se alargue más así que vamos a ir dejándolo por aquí yo me voy a ir despidiéndonos sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado que os suscribáis para más un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la siguiente aventura y ya nos vemos